Empecé a estudiar este grado con la idea un poco de dedicarme a los negocios, a la parte más internacional, pero a medida que pasaron los cursos, el haber hecho un Erasmus, sobre todo las prácticas, me llevaron más al otro lado, a la parte más de marketing y más creativa, que es la que de verdad ahora mismo disfruto. Se me da bien organizar. Cuando estoy motivada y estoy involucrada en un proyecto, me encanta pues animar y decir, no, esto lo vamos a sacar seguro. Soy la última en tirar la toalla, diría yo, ¿no? Es como, vamos a hacerlo, cueste lo que cueste y esto yo creo que en un equipo se agradece bastante. Me pareció una persona muy espontánea, con las ideas muy claras. Me llamó mucho la atención el expediente que tenía y que tuviese tan claro que quería trabajar en una pequeña empresa. Yo empecé en el departamento de exportación como exportacista. Realmente me sirvió muchísimo para entender en qué empresa estaba trabajando, cuál era el producto, cuáles eran nuestras maneras de hacer las cosas. Entonces entender muy bien cuál era la situación para luego entender qué es lo que yo quería hacer y a partir de ahí decir, yo puedo hacer esto. Lo bueno, por ejemplo, que nos ha aportado es que tocamos absolutamente todo. Ya no es una administración de empresas en la que vemos contabilidad, finanzas y algo de marketing, sino que aquí nos apoyan para desarrollar nuestras propias aptitudes, nuestras propias ganas de lanzar nuevos proyectos y tocamos realmente a todo. Sabemos de creatividad, sabemos de marketing, de publicidad, sabemos de finanzas, de contabilidad. Me encontré en el momento perfecto de que había ganas en la empresa y propuse esto de organizar diferente el departamento de marketing, pero porque ya tenía un bagaje y tenía ideas que habían salido de entender cómo estábamos organizando las cosas. Cada vez me he dado cuenta y aprendo más a valorar las opiniones de los demás, es decir, y a darte cuenta que todo el mundo siempre tiene algo que aportar. No tienes siempre la razón, no tienes siempre la mejor solución y por tanto escuchar qué es lo que tienen que decir los demás y sus opiniones es muy importante y además va a ayudar un montón al proceso de creación de la idea. Es una persona con mucha iniciativa y aporta puntos de vista que igual por las costumbres que tienes, pues igual no valorabas, eso es muy interesante. ¿Tú crees que el hecho de que hayamos vivido rodeados de tecnologías, de redes sociales, que estemos pues constantemente implicados, digamos, en todo el mundo digital, te ha ayudado esto para desarrollar el departamento de marketing? Somos una generación que hemos crecido con esto y entonces lo vemos como algo normal, pero a la vez cuando entras en una organización que lleva ya bastante tiempo, tener tu opinión y tu bagaje y contrastarlo con el otro, entonces puedes crear como más sinergias y aportar más e incluso, yo diría, mejor estrategia. En cuanto al aprendizaje, yo diría que casi de las cosas que más valoro, el estar tranquila, el poder participar en un proceso creativo, dando ideas y sintiéndome a gusto, ha sido un proceso de crecimiento personal increíble, o sea, en el último año he cambiado yo, he aprendido un montón de cosas que no sabía de mí y yo creo que eso ayuda mucho tanto en el ámbito profesional, pero también muchísimo en el ámbito personal. Gracias por ver el video.